La víctima mortal es el nombrado Edward Carrera Bautista, de 31 años de edad. Sobre el caso, solo se sabe que agentes policiales detuvieron a Edward Carrera Bautista, alias El Brujo, por alegadamente portar un arma de fuego sin la documentación requerida. Supuestamente se escenificó una discusión entre el arrestado y los agentes policiales, desencadenando en una acción violenta en la que Edward recibió un impacto de bala en el glúteo izquierdo que le ocasionó la muerte. Oficialmente no se conoce ningún informe policial sobre el hecho que sea convincente. Para el padre del Brujo, el señor Leocadio Carrera, su hijo fue asesinado por la Policía Nacional, de la que afirma este solía darles dinero cada que se encontraban. Sustuvo el padre del hoy difunto que este fue traicionado por los agentes policiales, ya que el disparo fue de espalda. Además, resaltó que el arma que portaba era legal. Escuchemos lo que narra Leocadio Carrera sobre el mortal incidente registrado en el día de ayer en Fundación de Peravia. A mi hijo me lo traicionaron, la policía llegó donde él estaba y le pidieron el arma. Él se la entregó, el arma. Luego le dijeron, después que le entreguen el arma, ellos le echaron mano a él. Él se zapatió y le quitó el poloché. Entonces, él le dijo, no, vamos para la policía. Vámonos para la policía. Ellos lo querían subir a las motos de él, como a la fuerza. Entonces, él tenía su motor al lado y cuando él dio la vuelta a buscar su motor, cuando él dio la vuelta a buscar su motor, le pegaron el tiro a él. Oye, andaba con su cadena y andaba con una suma de dinero para pagar la construcción. La policía todo eso le quitó también. ¿Y el teléfono? El teléfono le llevó, le llevó la llave de la guagua, la cadena. Todo eso se lo llevó la policía. El teléfono le llevó, le llevó la llave de la guagua.